¿Qué es la palabra del Señor? Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil terreno. Removió la tierra, la limpió de piedras, plantó buenas cepas, construyó en medio una torre y cavó un lagar. Y esperó que diera uvas, pero dio frutos agrios. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más podía hacer por mi viña que yo no lo había hecho? ¿Por qué? Esperando que diera uvas, Dios dio frutos agrios. Y ahora les diré a ustedes lo que voy a hacer con mi viña. Quitar su valla para que sirva de pasto. Destruir su cerca para que la pisoteen. La dejaré arrasada. No la podarán ni la limpiarán. Crecerán zarzas, cárdados. Prohibiré a la nube que llueva sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es la casa de Israel. Son ustedes. Son los hombres de Judá su plantación preferida. Él esperó de ellos derecho. Y ahí tienen asesinatos. Esperó justicia. Y ahí tienen lamentos, robos, corrupción. Queridos amigos, fíjense. Esta palabra de Dios. Tres elementos. Primero, Dios te da todo. Vos preparás todo. Dios prepara toda la viña, dice. La cuidó con amor. Segundo elemento dice, me dio carlos, me dio espinos, frutos agrios. ¿Cuántos frutos agrios damos nosotros a nuestra familia, a nuestra sociedad por la corrupción? ¿Cuántas cosas negativas? Y después salimos a defender, ¿verdad? Nosotros todos hacemos bien. Somos los únicos que estamos haciendo. Y estamos queriendo, entonces, colar, como se dice, ese elefante, ¿verdad? Y eso no puede. No puede. Ese elefante nunca va a pasar por esa rejiga tan chiquita. De lo corruptos que somos, ¿verdad? Lastimosamente. Y eso nos dice hoy la palabra del Señor Isaías. Y después hay tantas otras posibilidades de escuchar, ¿verdad? Los valores, cómo crecer dentro de una moral, de acuerdo a los criterios de Dios. Y después el Señor se enoja y, claro, vienen las consecuencias. No porque Dios viene como un rayo, ¿verdad? A castigarnos como un Zeus que viene a castigarnos con el rayo, sino que la consecuencia de nuestros errores. Y es por eso que el Señor nos llama hoy a la conversión. Y por eso nos están diciendo, ¿verdad? Hoy Isaías y los profetas a través de su palabra. Que la bendición del Señor descienda y cambie nuestro corazón, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.